Recuerden que cuando hablamos de síndromes miasténicos nos estamos refiriendo al cansancio muscular, a la fatigabilidad muscular, que es el síntoma más importante de los síndromes miasténicos. Pero no solamente la miastenia gravis está considerada como síndrome miasténico, sino también otros dos síndromes, como el síndrome de Eton-Lambert y el síndrome del botulismo, que lo vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es el síndrome de Eton-Lambert? ¿Qué es el síndrome de Etoni? Entonces, cuando hablamos de síndrome miasténico hablamos de tres patologías, la miastenia gravis, el Eton-Lambert y el botulismo. ¿Se está escuchando? Sí, doctor. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño resumen de la miastenia gravis. Ya lo hemos visto en la anterior clase. A ver, nos olviden que el síntoma importante en los tres síndromes miasténicos es la fatigabilidad muscular, el cansancio muscular. Hablando de la miastenia gravis, les decía, es una enfermedad autoinmunitaria producida por los anticuerpos contra receptores de acefilcolina. No se olviden que hay otros dos anticuerpos también. El anticuerpo antimus y el anticuerpo contra la proteína 4. Pero el ACRA es el más importante. Que este cansancio, esta fatigabilidad muscular en la miastenia gravis aumenta con las horas del día, con la actividad. De tal manera que al despertar un paciente miasténico está bien, pero a medida que pasan las horas, a mediodía y en la tarde prácticamente, el paciente ya está totalmente fatigado, cansado. Es decir, que en la miastenia gravis, la fatigabilidad muscular aumenta con la actividad, con las horas del día, mejora con el reposo. De tal manera que las horas de la noche con el reposo hacen que el paciente por la mañana vaya a despertar bien. Dentro de los hallazgos, lo más importante es la tosis palpebral y la diplopia. Lo primero que afecta en un paciente miastémico, de lejos, es la caída del párpado superior, la tosis palpebral. Y asimismo puede existir compromiso de algún músculo extraocular, produciéndonos diplopia. Pero la miastenia gravis no solamente es ocular, muchas veces evoluciona a un compromiso de la musculatura de todo el cuerpo, de predominio proximal. Proximal, los hombros, los brazos, los muslos. Entonces, cuando la miastenia gravis, además de ser ocular, compromete los músculos de las cuatro extremidades, se conoce con el nombre de miastenia gravis generalizada. El diagnóstico es clínico, pero apoyado por la determinación de anticuerpos contra receptores de acetilcolina. No se olviden que son anticuerpos contra receptores de acetilcolina postsinápticos. Postsinápticos, postsinápticos. Algunas veces, si se consigue el hedrofonio, se puede realizar la prueba del hedrofonio, cuyo nombre comercial es el pensilón. Les decía que a nivel mundial el hedrofonio tiene una carencia en cuanto a su obtención. De tal manera que a nivel mundial el hedrofonio es muy difícil de conseguir. Por eso es que ya un tanto se ha deshecho el uso del hedrofonio o llamado también tensilón. Saben ustedes que el hedrofonio es un anticorinesterásico que, por ejemplo, a un miastenico, como estamos viendo acá, si le colocamos por vía endovenosa, ese paciente en 15, 30 segundos, miren la tosis faltebral, mejora. ¿Por qué? Porque el hedrofonio es un anticorinesterásico de acción ultracorta y de acción muy, muy rápida. No tenemos hedrofonio, pero tenemos, les decía en la anterior clase, prostigmin, es decir, la neostigmina. También se puede colocar por vía intramuscular. Pero en la práctica, en la práctica, lo que nosotros hacemos es determinación en el laboratorio de los anticuerpos contrarreceptores de acetilcolina y también lo que realizamos es un estudio electromiográfico. Electromiografía de fibra muscular aislada o de estimulación repetitiva, como les decía. Y nos muestra patrones típicos en la miastenia gravis, como habíamos señalado en la anterior clase. ¿Cuál es el tratamiento? Dar anticorinesterásicos. Y dentro de estos anticorinesterásicos, ¿cuál es el que utilizamos como tratamiento? El pyridostigmine, cuyo nombre comercial es el mestinón. Algunas veces podemos utilizar la pregnisona. No se olviden que en la miastenia generalizada, no en la ocular, en la generalizada, se tiene que hacer estudio tomográfico o de resonancia nuclear magnética tratando de determinar si ese paciente o esa paciente tiene timoma o aumento de crecimiento del timo. No se olviden que cuando hay una timoma o una hiperplasia tímica, hay que sacar el timo, hay que sacar el timo. Detalles mayores que se he dado en la anterior clase. Recordarles que la timectomía está indicada en la miastenia gravis generalizada cuando el paciente es joven o relativamente joven o es un adulto joven, 15 a 55 años les he dicho, ¿no es cierto? Y la tercera indicación es que haya un aumento de crecimiento del timo. Y las inmunoglobulinas endovenosas como la plasmaféresis se reservan para los casos de emergencia. ¿Qué es emergencia? Crisis miasténica. Cuando el paciente se agrava, cuando el paciente, estando con una miastenia generalizada, empieza a tener compromiso de su musculatura respiratoria y deglutoria, ya, entonces, el paciente tiene riesgo de vida, está empezando a hacer insuficiencia respiratoria. En estos casos, se denomina crisis miasténica. Y las crisis miasténicas deben ser manejadas en un servicio de terapia intensiva por la posibilidad alta de ventilación mecánica. En casos de crisis miasténica, no se olviden, se utiliza inmunoglobulinas endovenosas o plasmaféresis. O plasmaféresis. Un detalle que también, antes que me olvide, es cuando el paciente está tomando anticolinesterásicos y en dosis elevadas, un paciente puede sobredosificarse, intoxicarse, entre comillas, con anticolinesterásicos, anticolinesterásicos. Por lo tanto, en su organismo va a existir mucha cantidad de qué? De acetilcolina. De acetilcolina. Y cuando hay mucha cantidad de acetilcolina, por una sobredosificación, una intoxicación, por anticolinesterásicos, ejemplo, el que utilizamos en la miastenia gravis, el pyridostigmine, el mestinón, ¿qué es lo que se va a producir? Una crisis de acetilcolina, una crisis de aumento en el cuerpo de acetilcolina. ¿Cómo la llamaríamos a esta crisis? Crisis. ¿Colinesterásica? ¿Colinérgica? Colinérgica. Crisis colinérgica. Que es muy diferente a la crisis miasténica. Muy diferente. En la crisis colinérgica, se puede parecer a la crisis miasténica. ¿Por qué? Porque también puede existir insuficiencia respiratoria. Pero, en la crisis colinérgica, jóvenes, hay, escuchen, miosis. Miosis. Lo que no existe en la crisis miasténica. En la crisis colinérgica, que también hay, sequedad de boca y estreñimiento. Sequedad de boca y estreñimiento. Lo que no ocurre en la crisis miasténica. Entonces, tomen en cuenta la diferencia entre una crisis miasténica y una crisis colinérgica. Bien. Esos grandes rasgos, como resumen de la miastenia gravis. Y también recordarles, o mejor dicho, mencionarles, que en la miastenia gravis jóvenes, existe una prueba empírica que a un paciente que tiene miastenia gravis y que tiene una tosis palpebral, ya sabe, puede ser unilateral, generalmente el comienzo es asimétrico, unilateral, o con el transcurso de los años puede ser bilateral. Les decía en una tosis palpebral existe una prueba empírica que consiste en colocar una bolsa de hielo. Se les coloca una bolsita de hielo y el paciente mejora la tosis palpebral. Después de unos 5 o 10 minutos se le quita la bolsa de hielo y el paciente abre su ojo. El hielo lo que hace es evitar la evitar la la degradación, evitar la inactivación de la acetil, perdón, de la acetilcolina en la en la placa neuromuscular. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que hace la en la bolsa de hielo? Inhibe, inhibe también ¿a quién? ¿a qué encima? La acetilcolina esteraza. Inhibe también a la acetilcolina esteraza. Veo que la mayoría está comprendiendo. Muy bien. Fíjamos. Eso en cuanto a la miastenia grave. Ahora vamos a hablar de los otros dos síndromes miasténicos. El síndrome de Eton-Lander. El síndrome de Eton-Lander es otro síndrome miasténico. El síndrome de Eton-Lander. Como fisiopatología es una enfermedad también autoinmunitaria. Es una enfermedad autoinmunitaria donde los anticuerpos jóvenes donde los anticuerpos jóvenes miren cuál es la diferencia. donde los anticuerpos van a ir van a ir a inhibir, a bloquear, a bloquear la la presinapsis, la presinapsis. No se olviden no se olviden que la miastenia grave es pos sinapsis, bloqueo de los receptores pos sinápticos. ¿No? En la en el Eton-Lander existen anticuerpos contra receptores del calcio presinápticos, presinápticos. Entonces, en el Eton-Lander estos anticuerpos ¿Qué van a producir? ¿Qué van a bloquear? Van a bloquear la entrada de calcio, receptores presinápticos de calcio. Ya, presinápticos de calcio. Estos receptores presinápticos de calcio son voltaje dependientes, voltaje dependientes. Entonces, al bloquear estos receptores de calcio, ¿Ya? En la presinápsis ¿Qué va a pasar? No se va a liberar acetilcolina. No se libera acetilcolina. Entonces, en el Eton-Lander el bloqueo es presináptico. En cambio, en la miastenia Gravis el bloqueo es pos sináptico. Como por lo tanto, la terminación nerviosa no libera acetilcolina, pues ocurre que no va a existir contracción muscular. Y si no hay contracción muscular, por lo tanto, hay cansancio, hay fatigabilidad muscular. ¿Por qué? Porque no está existiendo liberación de acetilcolina. ¿Cuál es esta enfermedad? antes de hablar de la clínica, decirles que esta enfermedad autoinmunitaria está muy, muy estrechamente relacionado con algún cáncer del cuerpo y el más frecuente el cáncer pulmonar. por eso es que el Eton Lambert hoy en día se considera como un síndrome paraneoplásico, que quiere decir que el Eton Lambert puede estar ocultando un cáncer. Dicho de otra manera, el Eton Lambert puede acompañar a un cáncer o puede adelantarse a las manifestaciones de un cáncer. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos un Eton Lambert? Buscamos un cáncer jóvenes. El más frecuente les he dicho pulmonar. Puede ser un cáncer hepático, pueden ser un cáncer de colon, pueden ser un cáncer de mama, cualquier cáncer, el más frecuente el cáncer de pulmón. El Eton Lambert también hoy en día también puede presentarse en otras enfermedades autoinmunitarias como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, el síndrome de Jogrin, etcétera, etcétera. Ahora sí vayamos a ver lo más interesante. ¿Cuál es la clínica del Eton Lambert? El Eton Lambert se presenta más frecuente en varones, más frecuentemente se presenta en varones, 40 años a 50 años es la presentación más frecuente, 40 a 60 años la presentación más frecuente, no quiere decir que antes o después no vaya a presentarse, es más frecuente a esa edad, de 40 a 60 años, más frecuente en varones es decir. ¿Cuáles son los síntomas? Sequedad de boca, un síntoma muy frecuente, la sequedad de boca. La debilidad y en qué consiste el síndrome niastémico del Eton Lambert. Esta debilidad jóvenes, esta fatigabilidad se va a presentar más frecuente en las extremidades inferiores, de predominio proximal, de predominio proximal. De predominio proximal. Entonces, estos pacientes, lo más frecuente, repito, es que se cansen, se debiliten sus piernas y digan no puedo subir al micro, no puedo subir las escaleras, las gradas, no puedo subir a mi movilidad, doctor, me cuesta mucho de la posición sentada pararme, doctor, me cuesta pararme. Esta debilidad, si bien es cierto, es más frecuente en las extremidades inferiores, también puede estar presente menos frecuentemente en las extremidades superiores, mucho menos frecuente, y mucho menos frecuente en la musculatura ocular y facial, mucho menos frecuente, lo más frecuente, repito, el compromiso proximal de las extremidades inferiores. En el Iton-Lambert también tenemos arreflexia o hiporreflexia osteotendínea, arreflexia o hiporreflexia osteotendínea. En el Iton-Lambert las pupilas generalmente tienden a ser moderadamente midriáticas, moderadamente midriáticas, con un reflejo fotomotor disminuido. Entonces, jóvenes, cuando tenemos un Iton-Lambert, no se olviden, debemos pensar que el Iton-Lambert es un síndrome paraneoplásico y nos debe motivar a buscarle un cáncer o una enfermedad autoinmunitaria. No se olviden que la fisiopatología es presináptica, que el bloqueo es presináptico. Y finalmente, ahora vamos a hablar del tercer síndrome miasténico, el botulismo. ¿Qué ocurre en el botulismo? El bloqueo también, como están viendo, es presináptico, presináptico. También existe un bloqueo presináptico. ¿Qué ocurre? Que las toxinas, la toxina botulínica, jóvenes, se introduce en la presináptica, es decir, en la terminación nerviosa, y esta toxina botulínica bloquea, bloquea la liberación presináptica de acetilcolina. Hace que no salga acetilcolina. Como no va a salir acetilcolina, pues, comprenderán ustedes que no va a existir contracción muscular, es decir, va a existir fatigabilidad muscular. ¿Por qué? Porque no está liberándose acetilcolina en la sinapsis. ¿Y por qué no se está liberando? Porque la toxina está impidiendo que se libere la acetilcolina. Ustedes ya conocen que el botulismo se contrae ya sea por heridas contaminadas o por la ingesta de alimentos. Y dentro de estos alimentos, ¿cuáles vamos a mencionar? Las conservas, las salchichas, los pescados, entre otros. ¿Qué característica, qué clínica tiene? El botulismo, saben ustedes, señores estudiantes, que se puede presentar ya sea en niños, en lactantes, en niños grandes, en adolescentes, adultos, ancianos, etcétera, etcétera. Se puede presentar entonces a cualquier edad. ¿Y en qué consiste la clínica? Esta fatigabilidad muscular. ¿En qué consiste el síndrome miasténico del botulismo? ¿En qué consiste? Que este cansancio, que esta fatigabilidad muscular es descendente. Es decir, que primero se compromete la musculatura facial, la musculatura ocular, la musculatura facial. Después se compromete la musculatura de las extremidades superiores y finalmente la musculatura de las extremidades inferiores. Por eso decimos que el compromiso muscular, ese cansancio muscular es descendente, descendente. dentro de otras manifestaciones el paciente puede presentar diplopia, diplopia, bisfagia, compromiso de la musculatura biglutoria. Muchas veces también puede presentar insuficiencia respiratoria. en los niños existe una marcada hipotonía muscular, una marcada hipotonía muscular. En los niños también una de las formas que debe llamar la atención y sospechar que puede tratarse de un botulismo es la dificultad en la succión. Existe estreñimiento. ¿Cuál es el tratamiento antitoxina botulítica? Me olvidaba en el Iton-Lamber cuál es el tratamiento. El tratamiento se puede dar también anticolinesterásicos, es decir, pyridostigmine. Se puede dar, estoy hablando del Iton-Lamber. En el Iton-Lamber se puede dar también lo mismo que en la miastenia gravis, pyridostigmine, es decir, mestinol. ¿Cuál otro tratamiento? Se puede dar también jóvenes un medicamento que se llama las 3-4- diaminopiridina. 3-4- diaminopiridina. 3-4- diaminopiridina. A ver, vamos a ver. ¿Está bien o quieren que les escriba? ¿Está bien o quieren que les escriba? Espérenme un ratito un cachito. more. ¿Está bien? vamos a ver. ¿Está bien? Muchas gracias. ¿Então, ¿Está bien? Es muy confinante. ¿Está bien? Sí, no, 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 La 3,4-diaminopiridina. Hoy en día también se da otro medicamento, se está dando que es la guanidina. Entonces, ¿qué hacen estos dos medicamentos? La 3,4-diaminopiridina y la guanidina. Favorecen la liberación en la sinapsis de acetilcolina. Hacen que se libere acetilcolina de la presinapsis a la sinapsis. Esos dos medicamentos se utilizan. Como también les decía, también se puede utilizar la piridostignin, el mestinom. Ahora vamos a hacer un resumen de estos tres síndromes miasténicos. ¿Se está escuchando? Sí, doctor. Bueno, ¿cuál es la fisiopatología en la miastenia gravis? La presencia de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, no se olviden, postsinápticos. Postsinápticos. Destruyen a los receptores, estos anticuerpos ACRA, a los receptores postsinápticos de acetilcolina. En el Hilton Lambert que los anticuerpos van a ir a bloquear la liberación presináptica, bloqueo presináptico de acetilcolina. Y estos anticuerpos se ubican en los receptores de calcio voltaje dependientes, les decía. Ahorita les voy a hacer un resumen, una cosita más interesante. Pero no se olviden que en el Hilton Lambert el bloqueo es presináptico, como lo es en el botulismo. Presináptico, bloqueo presináptico Hilton Lambert, bloqueo presináptico botulismo. En cambio en la miastenia gravis es postsináptico. Postsináptico. La presentación, les había dicho que en la miastenia gravis, que les dije, que tiene una distribución bimodal. Que en las mujeres más frecuente su presentación es de 20 a 30 años, les decía. Que debutan a los 20 a 30 años más frecuentemente. En cambio en los varones, vemos que es más frecuente a la edad de 50 a 60 años. Que en el Hilton Lambert es más frecuente en los varones mayores a 40 años. 40 a 60 años les decía más frecuente. En cambio en el botulismo a cualquier edad. Lactantes, neonatos, niños, adultos, etcétera, etcétera. La debilidad en la miastenia gravis. ¿Dónde se afectan más esos músculos? ¿Dónde están más débiles los músculos oculares? Lo más frecuente. Y en segundo lugar, la musculatura proximal de las extremidades. Ya sea superiores e inferiores. Ya sea superiores e inferiores. En cambio en el Hilton Lambert, ¿qué les decía? Recién les acabo de mencionar. Que ese cansancio muscular es más frecuente en las extremidades inferiores. De predominio proximal. Ya. Es raro, es raro la presentación o el compromiso de la musculatura facial y ocular. Es raro. Se puede presentar, pero rara vez. No se olviden que esta fatigabilidad muscular en el botulismo es descendente. Primero se compromete la musculatura facial. Luego la musculatura de las extremidades superiores. Y luego la musculatura de las extremidades inferiores. Es descendente simétrica. No se olviden que la miastenia gravis generalmente el inicio es asimétrico. Los reflejos osteotendíneos. En la miastenia gravis los reflejos son normales. Normales. En cambio, en el Eton-Lambert y en el botulismo pueden estar disminuidos e inclusive abolidos. Abolidos. Los reflejos osteotendíneos. Que las pupilas son normales en la miastenia gravis. En el Eton-Lambert y en el botulismo generalmente hay una moderada midriasis. Moderada midriasis en el Eton-Lambert y en el botulismo. Y que el reflejo fotomotor está disminuido tanto en el Eton-Lambert como en el botulismo. No se olviden que en la miastenia gravis no hay disautonomías. No hay alteraciones del sistema nervioso autónomo. En cambio, en el Eton-Lambert y en el botulismo estamos viendo que sí hay disautonomías. En el Eton-Lambert, otra manifestación frecuente dentro de las disautonomías es la disfunción sexual que presentan los pacientes. Ah, y este detalle me estaba olvidando, jóvenes. ¿Qué habíamos dicho con la actividad en la miastenia gravis? ¿Qué mejoraba, empeoraba con la actividad? Empeoraba con el descanso. Con la miastenia gravis, jóvenes, empeora con la actividad. El reposo, la noche, mejora y por eso los pacientes despiertan muy bien. Pero con la actividad, con las horas del día, con las actividades que hacen los pacientes, van empeorando. Es decir, que con la actividad, con el esfuerzo, con el ejercicio, el paciente empeora. Lo contrario, jóvenes, ocurre con el Eton-Lambert. Lo contrario. ¿Qué quiere decir lo contrario? Mejora con la actividad. Empeora en el reposo. Correcto. Entonces, en la miastenia gravis, existe una mejoría con el reposo. En cambio, y un empeoramiento con la actividad, con el ejercicio. En cambio, en el Eton-Lambert, lo contrario. Mejora con el ejercicio y hay un empeoramiento con el reposo. En el botulismo, no hay mejoría con el ejercicio. ¿Cuál es el tratamiento? Anticolinesterásicos en la miastenia gravis. ¿Cuál es el que les he mencionado? El único que disponemos por vía oral, el pyridostigmine, el mestinom. En el Eton-Lambert, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento, desde luego, si acaso nosotros descubrimos que hay un cáncer, el más frecuente, el cáncer de pulmón, Entonces, la evolución del Eton-Lambert va a depender del tratamiento de ese tumor, del tratamiento y de la evolución y del pronóstico de ese tumor. También, con medida coadyuvante, les he dicho que podemos dar anticolinesterásicos, que también les he dicho, 3, 4 de aminopiridina o también dar la guanidina. Cualquiera de esos 3 medicamentos favorecen la liberación de acetilcolina en la sinastis. Y dentro del tratamiento del botulismo, la antitoxina equina. El diagnóstico es clínico, los 3 es clínico, pero ¿cuál es el apoyo? El apoyo en la miastenia gravis, no se olviden. El test de tensilón un poco obsoleto, porque no conseguimos el hidrofonio. El nombre comercial es el tensilón. Pero sí, sí disponemos de la determinación de los anticuerpos contra receptores de acetilcolina. Sí encontramos esto. Ya saben que si el laboratorio nos determina que no hay anticuerpos contra receptores de acetilcolina, pues le haremos los otros anticuerpos, el antimus. Y en el exterior, les he dicho, si hay negatividad del ACRA, negatividad del antimus, se recurre al anticuerpo contra la proteína 4. ¿Para qué pedimos tomografía de tórax? ¿Para qué pedimos tomografía de tórax? Para ver si pedimos tomografía de tórax. Timomas. Timomas. No se olviden que miastenia generalizada, y sobre todo paciente joven o relativamente joven, 15 a 55 años, obligación pedir la tomografía de tórax buscando un timoma. Si hay timoma o aumento de crecimiento del timo, hay que hacer la timectomía. En el Eton Lambert, ¿cuál es el apoyo? El apoyo a la determinación de anticuerpos contra los canales de calcio. No se olviden que estos anticuerpos contra canales de calcio van a actuar en la presinapsis, presinapsis. ¿Para qué pedimos tomografía de tórax? O radiografía de tórax también se puede pedir en este caso. ¿Para qué? Para descartar. Veo que han comprendido muy bien esta clase. Y les voy a mostrar unos dibujitos para que quede bien claro. Normalmente jóvenes, esta es la presinapsis, esta es la terminación nerviosa. Ya estamos terminando, para que quede totalmente claro. Pero, miren, en condiciones normales, en condiciones normales tenemos la terminación nerviosa, que es la presinapsis, y la posinapsis, que es el tejido muscular. Donde están viendo los receptores posinápticos. Receptores posinápticos. En condiciones normales, para que exista una contracción muscular, pues la terminación nerviosa debe liberar, ¿qué cosa? Acetilcolina. Acetilcolina. Esas bolitas son acetilcolina. ¿Ya? Se está liberando acetilcolina. ¿Ya? ¿Y qué va a ocurrir? Se va a contraer el músculo. Se contrae el músculo. Esto es en condiciones normales. ¿Qué ocurre en la... Ah, perdón, pero me olvidaba. Que de la acetilcolina que se libera, no toda, no toda esa cantidad que se libera, como están viendo, no todas esas bolitas, van a ir a los receptores posinápticos. Sino que algunas de esas bolitas, algunas de esas, de esas acetilcolina que quedan, algunas van a ser metabolizadas por esta enzima, la acetilcolinesterase. Por eso que el tratamiento de la miastenia gravis, les dije lo cierto que es, consiste en dar anticolinesterase, tratando de bloquear esta enzima. Bueno, pero ahorita vamos a ver eso. ¿Qué... Entonces, la acetilcolina tiene un doble camino. Primero, actuar en los receptores musculares, en los receptores posinápticos, haciendo que el músculo se contrae. Y otra cantidad es que, desgraciadamente, va a ser metabolizada por esta enzima que es la acetilcolinesterase. ¿Qué ocurre en la miastenia gravis? En la miastenia gravis, miren, ¿qué pasa? Primero, la presináptica, terminación nerviosa, músculo posináptica. ¿Qué ocurre? Existen los ACRA, los anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, que... ¿Qué van a hacer? ¿Bloquear qué? ¿Qué están bloqueando? ¿Los receptores de acetilcolina? Los sinápticos de acetilcolina. Muy bien. Entonces, como hay bloqueo de estos receptores, ¿qué va a ocurrir? Se va a liberar acetilcolina. Se libera. ¿Ya? Se libera acetilcolina. Perfecto. Una cantidad de esa acetilcolina, van a ir a estos receptores posinápticos. Pero, desgraciadamente, estos receptores posinápticos están, como están viendo... No sé si están viendo... Están bloqueados. ¿Ya? Entonces, como están bloqueados, por esos anticuerpos, no van a actuar. Por lo tanto, el músculo no se va a contraer, porque estos receptores están bloqueados. Y en la miastenia gravis, cada vez van a existir menos receptores de acetilcolina, como están viendo acá. Menos pliegues, como están viendo acá, muchos pliegues. Y acá, pocos pliegues. Pocos pliegues. Y el resultado es que el músculo no se contrae. Y además, y además, de aumento, de aumento, esa cantidad, esas moléculas de acetilcolina que están quedando, van a ser también, además, eliminadas, o degradadas, o metabolizadas. Y, por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento? Ya saben, pues. Por lo menos, no vamos a hacer, no vamos a poder hacer nada, jóvenes, en los receptores posinápticos. ¿De acuerdo? No vamos a poder hacer, no vamos a poderles devolver estos receptores posinápticos. No van, porque están bloqueados. No vamos a poder hacer nada. Pero, por lo menos, haremos esto. Por lo menos, que estas, estas moléculas de acetilcolina que quedan en la sinapsis, no se eliminen, no se eliminen del todo. Y eso, que no se eliminen de todo, se lo consigue con los anticolinesterácicos, ¿ya? Con el mesquinón, es decir, con el epiridostinín. Entonces, estas moléculas, al no ser metabolizadas, van a actuar en estos poquitos, poquitos receptores que van quedando. Eso ocurre en la miastenia grátis. Bueno, ya saben, normalmente se libera acetilcolina y, ah, pero eso también aprendan. Normalmente, para que se libera acetilcolina, esto es un aumento. Pero, escúchenme, normalmente, para que se libera acetilcolina, tiene que entrar calcio. ¿Dónde? ¿Dónde tiene que entrar? ¿Qué es esto? A la presinapsis. A la presinapsis. Normalmente, entonces, tiene que entrar calcio. Ya, y cuando estos receptores de calcio son voltaje dependientes, presinápticos. ¿Y qué es lo que hace el calcio? Favorece, favorece la liberación de acetilcolina hacia los receptores postsinápticos. Cuando se libera la acetilcolina hacia los receptores postsinápticos, ya saben, ¿cuál es el resultado? El músculo es en condiciones normales. No se olviden que una pequeña cantidad de acetilcolina, desgraciadamente, va a ser metabolizado por la acetilcolina esteraxa. Bueno, eso es en condiciones normales. Normales. ¿Qué ocurre en el Eton Lambert? En el Eton Lambert. Presinapsis, postsinapsis. En el Eton Lambert, lo que ocurre es que se van a presentar anticuerpos. Es una enfermedad autoinmunitaria paraneoplásica. Miren estos anticuerpos que van a bloquear los receptores presinápticos de calcio. De los canales de calcio. Voltaje dependientes. Y como se van a bloquear estos receptores presinápticos, ¿qué va a ocurrir? Que no va a entrar pues calcio. Y si no hay calcio, no hay liberación de acetilcolina. Y por lo tanto, el músculo no se contrae. Y finalmente, normalmente, la presinapsis, la postcal, la liberación, la liberación, el calcio ingresando, y la liberación de acetilcolina. Normalmente. 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 Entonces, cuando se libera la acetilcolina, contracción. A no olvidarse que una pequeña cantidad de acetilcolina va a ser metabolizada por la acetilcolina de serasa. ¿Qué ocurre en el botulismo? En el botulismo, presinapsis, posinapsis. En el botulismo, lo que ocurre es que la toxina botulínica, vean, calcio. ¿Entra el calcio? Sí, entra el calcio. Entra el calcio. ¿Pero qué ocurre en el botulismo? La toxina botulínica, por un fenómeno de endocitosis, va a ingresar a la presinapsis. Ingresa, ¿ya? Ingresa y va a bloquear. Va a bloquear. Bloquea, inhibe a que salga la acetilcolina a la sinapsis. No, inhibe. No puede salir la acetilcolina. Y como no sale la acetilcolina, el músculo no se contrae. Y nada más. Dibujitos animados, ¿no? Espero que les haya servido. Más fácil no hay. Eso no lo van a encontrar ni en YouTube. Preguntas. Tres síndromes miastánicos. Les enseñaron. Doctor, disculpe. En el botulismo, aparte de la clínica, ¿habría otras herramientas diagnósticas? Claro. Puedes determinar la... En el laboratorio, la determinación de la toxina botulínica, si el laboratorio cuenta con esa herramienta. Y en este caso, doctor, ¿cómo sería el tratamiento con la toxina botulínica, doctor? Normalmente el tratamiento es sintomático. Pero si hay antitoxina botulínica, eso es lo que se utiliza. Está bien, doctor. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Ya, una clase relativamente corta. Creo que la próxima clase, o perdón, la próxima semana también se va a pasar clases, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, sí, doctor. Hay una semana más y la subsiguiente es receso, ¿sí? Sí. No, son dos semanas más. Estamos avanzando muy bien, jóvenes. Muy bien. Ya, nada más. Descansar. Nos vemos. Buenas noches. Hola, doctor. Hola, doctor. Gracias.